Si una persona de un solo sector político roba mi trabajo y mi evidencia, el propio sector político la puede identificar, por empezar. Si lo hacen dos personas de dos sectores políticos diferentes, lo mismo, ambos sectores la pueden identificar. Ahora, si son 50 sectores políticos diferentes que involucran a sectores empresariales de un poder exorbitante, y poderes políticos antinómicos, totalmente antinómicos, y otros moderadamente antinómicos, también se hace notorio el hecho. Lo que pasa es que no va a haber culpable en el sentido de que llega un momento que el final de esa actividad así conjunta, tan brutalmente ejercida, es la muerte del otro. Ese otro que se queda cada vez con menos herramientas para poder ejercer las ideas que tiene y que le son plagiadas. Ahora, lo interesante del caso, no es solamente que truncan el posicionamiento político instalando la masa atroz derecha jamás vista, sino que además la continuidad que le dan la dan en un marco de complicidad operativa que tiene la indigna tarea de realizar ante cada hecho un nuevo encubrimiento a los sectores que nunca jamás se enfrentará y que son padecidos por mayorías. Ahí es donde viene la parte curiosa. Porque todos los que se quejan no piensan nunca resolver el problema real, el verdadero problema. Es llamativo, es un hecho muy llamativo la contradicción total.